Station Mondino, la mejor radio dance, la mejor música del panorama electro, encargado de pinchar DJ Ralf a los platos, suba el paraíso electro dance y disfruta de la mejor música, sumérgete en un mundo virtual donde la música es la protagonista a cargo de Radio Station Mondino con DJ Ralf.